Él es Luis Pintos, tiene 21 años y es de Ipacaray Es personal terciarizado de una empresa y baila desde los 6 años Anhela convertirse en un famoso bailarín También le gusta cantar y es amante del azar Es fan de MC Anjo y a continuación nos trae este baile Es el punto de la tremenda Y el punto de la rebolada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!